Vamos a, nos hemos reunido con los amigos que representan al PRIISMO allá en la Ciudad de México. Evidentemente tendré mayor oportunidad ahora que inicie la campaña, con gran interés de estar aquí en Sonora, de reunirme con el PRIISMO, de trabajar al lado del PRIISMO cuando llegue la campaña y realmente poder llegar con nuestra propuesta a la sociedad de este estado. ¿Cómo se ven en Nueva York? ¿Cómo que hay divisiones? ¿No hay unidad? Yo lo veo distinto, evidentemente somos un partido de oposición en este estado y eso nos lleva a intensificar nuestro trabajo y sobre todo a ganarnos la confianza ciudadana a través de la propuesta y del compromiso que hagamos con la sociedad de esta entidad. Señor, el día de hoy el periódico Excel se publicó un símil a usted y a Olco López Mateos. ¿Qué opinan de MEDE? Pues me parece muy alentador, la verdad es que yo he reconocido en la figura de López Mateos a un gran mexiquense y mexicano que sin duda en su tiempo hizo una gran labor por este país, fue impulsor de la modernización de México, tuvo un gran equipo de trabajo que sin duda le permitió permitir que México avanzara de manera muy significativa a través de la creación de instituciones y de logros muy importantes durante su gestión. Sin duda para usted resulta un referente importante, una etapa de la historia de México muy alentadora, de gran lección y de inspiración para lo que queremos hacer por este país. ¿Cómo sientes con hora para la elección? Con hora yo lo siento muy bien, ya habrá oportunidad de estar aquí en su momento para realmente dejar ante los sonorenses acreditados cuál es la oferta y sobre todo el compromiso que quiero hacer con el Estado de Sonora. Como ya lo he señalado en distintos momentos, la campaña que pienso hacer es una que está soportada en el compromiso que habré de hacer en cada Estado, donde voy a suscribir mis compromisos, como en su momento lo hizo en el Estado de México, a efecto de transparentar la oferta y la propuesta que hago para cada entidad y para todo México. Aquí vendré a suscribir mis compromisos y voy a dejar claro el compromiso que hago con su honora. ¿Cuándo vendría? Pues ya lo vendremos, pues evidentemente estaré aquí en el periodo de campaña que va del 30 de marzo al 27 de junio, estamos claros. ¿Colosio? Bueno, pues a ver, no puedo estar en las dos. Sin duda es una figura política, fue una figura política de este Estado que para el PRIismo es un referente muy importante, es un agente que lamentablemente frustró, o sea, frustró realmente el proyecto que él encabezaba de una nueva generación para servirle a México y sin duda el PRIismo en general, un servidor, vemos en él también una figura que inspira nuestra actuación. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, pues ya me que no tiene más... ¿Qué opina usted sobre la posición de Cuauhtémoc Cárdenas respecto a que sería conveniente que la IP participara en Petróleos? Pues mire, yo creo que, solo reitero lo que he venido postulando, está en el libro que en su momento presenté, en lo que el propio partido ha señalado y en lo que el servidor tiene por convicción. No es momento para hacer oferta, pero creo que del tema he hablado ampliamente, está además en distintos artículos que se han escrito. Creo que Pemex tiene que modernizarse, creo que el Estado debe mantener la propiedad de los hidrocarburos y la rectoría en este sector, pero también debe darse espacio para una mayor apertura hacia el sector privado, que potencie realmente la capacidad productiva de la empresa de todos los mexicanos y que sea a través de esta empresa que podamos seguir apalancando el desarrollo económico, la generación de empleos para todo México. Pero bueno, pues llegará el momento de hacer propuestas, no es ahora.